Vengo en esta guerra perdida, con el alma malherida. Llevo tu recuerdo, parece una calle sin salida. Me quedé con tantas cicatrices, luto sin ti, sin alas ni raíces. Inevitables, muero de amor, de lugar tan común, irremediable. Desde la noche se fue nuestro sol, por algún gran luz. Otra estrella que se apaga, otro paso de la soledad. Inevitables, muero de amor. Que lugar tan común, irremediable. Y desde la noche se fue nuestro sol, por algún gran luz. Se fue nuestro sol.